¡Huyá! 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 ¡Se lo sabe, se lo ve! ¡Soy vamos a felicitar a la luna y a la gente! ¡Es el único que viene a su país! ¡Díganme! ¡Es por aquí de congreso! ¡Esta es otra cosa, mi amor! ¡Vamos a ver! ¡¿Dónde está la gente? ¡¿Dónde está la gente? ¡Vamos a ver! ¡Déjame! 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 ¡O la gente! ¡Déjame! 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 La mujer que yo quiero, la que tanto yo deseo para que me haces un día Que no se encuentre en la muerte de mi vida La mujer que yo quiero, la que tanto yo deseo para que me haces un día Yo vivo a paso por los días, ves a ver si Tanto la manera de poder ser, que sube la distancia Y con eso que no está justo a mí, me falta el aire y no se a donde ir Que no se encuentre en lo que necesito en mi vida La mujer que yo quiero, la que tanto yo deseo para que me haces un día Que no se encuentre en la muerte de mi vida La mujer que yo quiero, la que tanto yo deseo para que me haces un día Pero no se encuentre en toda el mundo La mujer que yo quiero, la que tanto yo deseo para que me haces un día Que no se encuentre en lo que necesito en la muerte de mi vida Pero no se encuentre en la muerte, de mi vida Porque por ti yo te cumplí, lo que a ti quieres de tu amar Y es por eso que hoy los de los que no te están Por eso es que fue la muerte mi vida La fe que yo quiero, la que tanto yo le creo La que me hace cumplir, la que es la muerte mi vida La fe que yo quiero, la que tanto yo le creo La que me hace cumplir La fe que yo quiero, la que tanto yo le creo La fe que yo quiero, la que tanto yo le creo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Ay, me preocupas en mi peor! Y por tus ojos me muero ¡Ay, a la vuelta de un puente! ¡Eres la razón de mi cuerpo! ¡Doy gracias al cielo! ¡Doy por el que vete como yo te quiero! ¡Dile sueño! ¡Dile sueño! ¡Dile sueño! ¡Dile sueño! ¡Dile sueño! ¡Por quiero enamorarse! ¡Dile sueño! ¡Dile sueño! ¡Dile sueño! ¡Dile sueño! ¡Dile sueño! ¡Dile sueño! Por tus ojos me muero, y ahí al agua está tu trenero, eres la razón de mi cuerpo, soy gracias al cielo, por poder quererte como yo, si quieres tu sueño, eres mi sueño, es la que me levanta, eres tu sueño, yo quiero enamorarte. Por tus ojos me muero, por los ojos me muero, y ahí al agua está tu trenero, o si quieres tu sueño, si quieres tu sueño, eres mi sueño, yo quiero enamorarte. Dice... ¡Dale el metrano! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! El que quiera traer un calcio periódico para que se vea, a ver... El sorteo, el sorteo, el sorteo... ¿Quién quiere dos mil dólares? ¿Quién quiere dos mil dólares? Bueno, amigo, ¿tiene el periódico todavía, ah? Sí, gracias a todos ustedes, por favor. ¿Perdón? ¿Cómo la está pasando? ¡Fantástico, por supuesto! ¡También con toda esta gente maravillosa! ¡Un fuerte aplauso para ustedes! ¡Gracias por estar aquí! A ver, yo quiero saber... Quiero ver los varones de...